Radio Democracia Electoral. Saber para elegir. Este es un avance de Radio Democracia Electoral. Continuamos reportando informaciones tras los resultados anunciados por el CNE en los comicios de ayer. María Corina Machado informó en compañía del candidato Edmundo González que para las 6 de la tarde de este lunes cuentan con el 73.20% de las actas de votación enviadas por sus testigos y en las mismas pueden comprobar según ellos que González Urrutia obtuvo 6.275.182 votos, mientras que Nicolás Maduro 2.759.256 sufragios. Machado señaló que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática ganó en todos los estados y que tales números son matemáticamente irreversibles. Además, dijo que todas las actas están siendo digitalizadas y cargadas a un portal web que posteriormente podrán ser consultadas por los electores. La dirigente convocó a los venezolanos a unirse con sus familias a las asambleas populares en todas las ciudades del país que se llevarán a cabo mañana, martes 30 de julio, a partir de las 11 de la mañana. Por su parte, Edmundo González dijo que tienen un triunfo matemáticamente irreversible y agradeció a la comunidad internacional por el respaldo brindado en las últimas horas. Vamos a luchar por nuestra libertad. La verdad es el camino de la paz. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del comando de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que aún hay un hackeo contra el CNE que impide la transmisión del 100% de las actas de votación. Recalcó que para la oposición las elecciones son una oportunidad de violencia y llamó a sus simpatizantes a marchar hasta Miraflores el martes 30 de julio para respaldar a Maduro. Por su parte, el canciller de la República, Iván Gil, publicó un comunicado en respuesta a los pronunciamientos de los gobiernos de la región que han solicitado transparencia en los resultados de las elecciones venezolanas. El texto expresa el rechazo de la administración de Nicolás Maduro ante lo que califica como acciones injerencistas de un grupo de gobiernos de derecha. Gil anunció que retirarán a todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. También exigió a esos gobiernos la salida inmediata de sus representantes en territorio venezolano. Los candidatos presidenciales Enrique Márquez, Javier Bertucci y Antonio Ecarri exigieron al CNE publicar y verificar las actas de votación para generar confianza en los electores tras los comicios del pasado domingo. A continuación, parte de sus declaraciones. Para presenciar los actos electorales de la punta, colocar a una colega ingeniero muy valiosa en la sala de totalización. Y el reporte que nos da es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número uno. No fue allí donde se quiere imprimir, en presencia de los testigos. Porque el boletín, cuando se produce, se extrae del totalizador oficial del CNE frente a los testigos para que atestigüen precisamente, por amor de Dios, que la totalización se hizo de forma correcta. Si las dudas no se despejan, el próximo gobierno vivirá siempre con acusaciones de ilegitimidad y las únicas víctimas serán los más vulnerables. Queremos exigir la publicación de los resultados completos por cada mesa de cada centro electoral. Quiero pedirle, solicitarle enfáticamente al órgano rector que permita que sean auditadas en verificación fase 2 todas las actas de todos los centros de votación y de todas las misas. Desde tempranas horas se han presentado manifestaciones en todo el territorio nacional. En la ciudad de Caracas, cuerpos de seguridad y civiles armados agredieron y amedrentaron a personas en el centro de la capital a solo cuadras del Palacio de Miraflores, mientras que en Chacao hubo represión y detenciones arbitrarias por parte de la GNV. De acuerdo con un reporte de la organización Foro Penal, hasta las 5 de la tarde tenían registro de 13 personas detenidas en manifestaciones postelectorales tras el anuncio de los resultados del CNE que favorecieron a Nicolás Maduro. Entre enero y este 29 de julio, Foro Penal ha documentado más de 190 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Ahora nos movemos hacia las regiones, escuchemos a nuestros corresponsales y sus reportes. Un fallecido, varios heridos y otras personas detenidas. Ha sido el saldo hasta esta hora en el redoma de San Jacinto, en la ciudad de Maracay, tras las protestas que se han generado durante toda la tarde de este 29 de julio. Personas con pitos, pancartas y cacerolas en mano. Han salido desde muy temprano a exigir una Venezuela libre y este ha sido el resultado. El joven que falleció tenía 27 años. Se encontraba en la redoma del obelisco caceroleando cuando recibió un impacto de proyectil. Se desconocen mayores detalles al respecto. Fue trasladado hasta el hospital central de Maracay y allí falleció. Desde el estado Aragua, Carmen Elisa Pecorelli para Radio Democracia Electoral. Dos heridos se reportaron en las elecciones presidenciales en los sectores de Ronduro y en el barrio Santa Teresa, en el municipio de San Fernando del estado Apure, confirma el comando con Venezuela. Además, el foro penal registró cinco detenciones de ciudadanos en centros de votación que posteriormente fueron dejados en libertad por la intermediación de esta organización. Los sectores comercio y transporte público funcionan de forma habitual en la capital del estado. Se reporta baja afluenza de personas en la calle y en el sector los bloques. En San Fernando de Apure se generó un cacerolazo espontáneo en rechazo a los resultados electorales. Reportó para Radio Democracia Electoral, Mario Eugenia Díaz. Habitantes de la zona norte del estado Anzuategui salieron a las calles la tarde de este lunes luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara a Nicolás Maduro como ganador de la elección presidencial. Las protestas se registraron en la sede de la gobernación, la alcaldía de Puerto la Cruz y en la sede regional del Consejo Nacional Electoral ubicada en la ciudad de Barcelona, donde pasadas las cinco de la tarde se registró un enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Al momento de grabar este reporte a las ocho y treinta y tres minutos de la noche se espera balance de defensores de derechos humanos quienes detallarían la cantidad de personas detenidas, pues a esta hora los ciudadanos se mantienen en el sitio. Desde el estado Anzuategui, Jesús Rafael Salazar para Radio Democracia Electoral. En el estado Nueva Esparta a las ocho de la noche una gran concentración de personas en la avenida Bolívar de Por la Mar, en las adyacencias de donde se encuentra la estatua del expresidente Hugo Chávez. Bombas lacrimógenas fueron lanzadas en este momento a quienes se encuentran en el lugar. Antes hubo una protesta en la avenida 4 de Mayo y también a esta hora en diversos municipios, como el municipio Marcano, en Juan Griego, hay también protestas de los habitantes de la isla de Margarita. El reporte a esta hora de la noche para Radio Democracia Electoral. Aproximadamente a las cinco de la tarde de este lunes 29 de julio, una gran cantidad de ciudadanos que se apostaron a las inmediaciones del sector El Elevado y Avenida Nueva Toledo de Cumaná para manifestar en contra del primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral se dirigieron hacia la sede local del árbitro nacional para manifestar y fueron interceptados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, los manifestantes ejercieron acciones a este protesta y retiraron propaganda electoral alusiva a Nicolás Maduro. Desde Cumaná, Estado Sucre para Radio Democracia Electoral, reportó Nairobis Rodríguez. Tras una densa calma en las primeras horas de la mañana en el estado Zulia se observaron calles vacías y comercios cerrados, pero en horas de la tarde manifestantes cerraron la troncal Larazulia a la altura de Ciudad Ojeda, así como las autopistas 1, 2 y 3, que son las principales arterias viales de la capital Maracaibo y otras avenidas como la avenida 5 de julio. Importante vía para el tránsito en la ciudad. Las multitudes protestan en rechazo a los resultados emitidos este 28 de julio por el CNE, resultados que son rechazados por la población zuliana. Desde Maracaibo, Estado Zulia, para Radio Democracia Electoral, Joan Ipernía, a las 5.50 minutos de esta tarde. Hasta aquí nuestra emisión. Recuerden que pueden mantenerse conectados con nosotros por Telegram, WhatsApp, la aplicación Noticias Sin Filtro disponible en Android y a través de las alianzas. Somos tu voz, el enlace radial informativo de Venezuela y Venezuela al Minuto. Narró para ustedes el Vianis Díaz. Radio Democracia Electoral es el reporte informativo de Lipis Venezuela sobre temas electorales en tiempos de desiertos de noticias. Radio Democracia Electoral, saber para elegir.